Música Lleva a comer un buen asado, está Juan Cabrera por allí que me decía que a la hora 21 ya va a estar todo pronto siguen participando los pialadores, por allá hay que sacarle el lazo, ahí está, tiene que ser ahora y bueno, queda uno, lo que hago con la zurda, lo que hago con la derecha, bueno, seguimos, seguimos, es el último animal para estos participantes tiraron todo, no hubo pialadores primer tornero, se viene, se viene, buscan los lazos, le grito por allí, está, está, hay allí señores uno lo tiene trampeado de las manos el paisano, pelea, ahí pelea, y bueno, va a tirar el segundo paisano por allí revolea los lazos, vamos a ver el último, le tira, bien tirado de vuelta allí señores, sale, sale el segundo, sale el segundo animal ¡Ay no! los rampló, no por allí el paisano corre, corre el paisano ahora sí se le rima por aquí, Tomá le tira por arriba de la paleta le queda un paisano más para tirar aprovechalo paisano, aprovechalo le tira y bueno y sale, sale el tercer animal por allí, un negrito también buscando los lazos ¡Ay! Allí me dio, como pidiendo perdones ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Me parecía que estaba, pero no va a tirar el último paisano le tira, bien tirado ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Queda haciendo de a poquito ¡Sí señora! Hay gente bien, bien amaestrado con el tema de los lazos ¡Ah! ¡Ah! Mirá vos quedó, quedó allí tira otro paisano vamos a ver bueno, cae el último ¡Vamos paisano, vamos! ¡Vamos, cae el último! Y hay que juntarle la cuchara, la tira ¡Bien! Amigos que andan solamente en eso, ¿no? Con cruzando en el lazo Ese es el primer animal andan trabajando los cuatro pialadores ¡Va a tirar el último! Y bueno Usted puede pialar de cualquier forma si lo van puntuando ¡Es lindo, es lindo! ¡Va firme la cosa por allí! Sería un pial espectacular si el último paisano acertara por allá El tercer animal Siguen trabajando, siguen trabajando Están corajudos los animales Como ven que anteriormente no han volteado Hoy día hay que pasar los datos en la semana previa al evento Siguen trabajando por allá ¡Ah! Se rinconó un poco por allí Quedan dos cerradores todavía Bueno, ahí está ¡No! Para este cuarteto Sale, sale el Pampita por allí Buscando los lazos Vamos a ver, señores Rebolea el paisano Vamos a ver Con este otro paisano por allí Le tira ¡Bien! ¡Pialado! ¡Sí, señor! ¿Dónde está? El segundo Tira allí Puleri de vuelta Tira el otro paisano Vamos a ver Tira y rebolea los lazos Buscando señoramente Bueno Y así pasada Puleri Sale, sale el tercer animal ¡Ay! Está reboleando los lazos los paisanos ¡Es lindo, eh! Salió ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Otra le juntó! La escucha de vuelta El Juancito ¡Vamos, paisano! Vamos a agarrar un poquito Le tira igual Y bueno Daño Ariel Lima Y Nino de Marán Pero queda un animal más ¡Ah! Ahí está, señores Y le tira por allí Quiere volver para atrás A la paisanada Le echa ¡Ahora! ¡Sí, señores! Vamos a ver Lo que pasa con el Juan Que lleva a dos piales ¡Vamos! El último paisano Le tira igual Los pialadores Y se los puso en los pies ¡Sí, señores! Se los tiró en los pies Al vacuno Los tironea El paisano De una mano suelo Está Lima Por allá Vamos a ver, Ariel Bueno, bueno, bueno Bueno, vamos a brindar Se viene arrimando Y bueno Los tropilleros Andan por allá Por los corrales también Atando los reservados ¡Oh! Mirá qué lindo, eh Quedó con la panza Para arriba La morena por allá Sigue trabajando Sigue trabajando Tira bien El último pialador ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! El medio verón Ese medio ver Ese medio verón Por allí va como desafiando Con Calio ¿Para qué? ¿Para qué? Torio Camatí sin poncho, eh Allí nomás lo tendía Lima Sigue trabajando El último pialador Es el último animal también, eh Ahora sí Vamos con cuatro pialadores más Viene cayendo la tarde Viene cayendo la tarde ¡Ahí salió el primer animal! Ahora sí Le remandaba, señores A ver, a ver Que lo que pasa Rebolea los lazos Ah, viene encarregado Y se le dejó Bien servido Para el último paisano Aprovecha los paisanos Reboleada ¡Qué barbaridad! ¡Qué lindo piales! Este paisano Pero tenía muy lindos festivales Se va, se va, se va Se va medio cayendo Pero eso nomás Eso nomás No sé de vuelta No sé de vuelta Sigue participando Cargó la paisanada Por allá ¡Buen! Se viene, se viene, se viene ¡Eh! Mirá vos Allí nomás Allí nomás estaba la cama, eh Allí nomás estaba Amarra el gol Vamos que parece Parece pero no es ¡Buen! Ahora Ahora vamos a tener que sacarle el lazo ¡Qué compromiso! Para el hombre de la camisa cuadra Allá ¡Tira! ¡Saque el lente! ¡Saque el lente! Si es ese el problema No No le dijeron nada Si era eso Lo que le había Yo definí Mira, re fina mi nariz ¡Sayeron, salieron, salieron! ¡Salió! Mejor dicho Bueno, bueno Va medio trompezando Vamos, paisanos Vamos, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Se había presentado Pero no Y bueno Nos vamos con el primer animal Entonces Prate Cuarteto Sale, sale por allí Vamos a ver Lo que pasa con los paisanos Ahí está Levanti Gertolosa Sí, señor ¡Ah! Parecía Parecía que estaba Pero no así Pasaba el primer animal Nos vamos con el segundo Ahí está Del portillo Álvaro Ceballos Aul Riva Ario Tolosa Rebolean los lazos Los paisanos Vamos a ver Vamos a ver Allí sale la coloradita Buscando también los lazos Media manza La colorada Se rincona por allí Pero ahora sí Va a enfilar Y va a tomar carrera Y le va a tirar El paisano Le tira Y bueno Y así pasó Para cuando empiece La obra de la guineteada ¡Qué así, señores! De verdad Allí cae el pampa Vamos a ver ¡Ah! Quedó Ahora sí Ahora sí Darío Viejo Le tira por arriba El otro paisano De la paleta No llega a tocarlo ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Le llegó a tocar más Se va el cuarto animal Entonces Se va el cuarto Y último animal ¡Ah! Ya está Y ahora sí Aprovechalo Le tira por allí El otro paisano Vamos a ver ¡Vamos Darío! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Tira luz! El de tirarles Está al alcance Por ahí pealan Por arriba la paleta O algo Ese por ejemplo Ese porque no hay recuperación Grise Y bueno Le quedan dos vacunos Ahora bien Ahora bien Ahora bien Y salió Y salió Y lo espantaron Los muchachos por allí A ver, a ver, a ver Ese había metido Los cinco Y no fue ¡Ah! ¡Ya! El otro mezcló hasta ¡Voy contento! ¡Voy contento! Viene, viene, viene El tercer animal Por allí salió Ese grandecito ¡Está! ¡Está! Vio la mitad de la cabeza En el lazo Y piada sombra Y más de fondo nosotros Con la sombra Y vamos bien Hasta que nos nombramos ¡Salió, salió, salió! ¡Mira qué ligero que va el chiquitito! Bueno No se pudo entramparlo Por allí era el último Seguimos con cuatro pialadores más Seguimos Ahí está entonces Matías Maglio Gonzalo Silveira Gerardo Brul Carlos de los Santos Esos son los que entran ahora A pialar Con el primer animal Allí señores Con este corteto Vamos a ver Allí trabajan los compañeros Armando los lazos Para el primer animal Estamos trabajando Con las pialadas Estamos trabajando Con los tiros de lazo Ahí está señores Los compañeros se van ubicando Es el primero en cuarto Y después tienen que ir rotando A la vez Que van pasando los torneros Ahí está señores El primer animal Sale, sale Sale el pampita por allí Rebolea el lazo El paisano Sí señor Rebolea por allí El animal Vamos a ver Con el segundo participante Ahí está Tira los paisanos Tira Trabaja Le tira el último paisano Bueno Ahí está señores La cantidad de paisanos conocida Con el tema De los lazos Que andan ahí Participando Festivales Festivales Domingo a domingo En distintas partes El departamento Y también Departamento de los vecinos Le tira el último Esas son las salvavidas De cada festival De Gineteado Nos vamos Allí con el tercer El tercer animal Nos vamos Nos vamos Ahí trabaja señores El carlito Nos vamos Con el matía Le tira el matía Le tira el otro paisano Por allí Bueno Sale, sale El pampita De vuelta Por allí Bueno Parecía Pero no Le tira Aquí en el dos Y sí señor Y lo rebolea Y la queda Por allí Bien Vamos carlito Vamos Otro que también Es aquí Le queda De la cuchara Vamos con el matía Le tira el matía Sigue Parece que se combina Dos cuartetos Con los zurdos Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue 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 participando Arranca Mejor dicho A participar Con el primer vacuno Ahí está Por arriba De las caronas Tuvo que tirar Ese es el segundo vacuno Para estos cuatro participantes Esa es livianita Ah, esa es linda Bueno, ahora Ahora está comprometida La cosa La van a hacer volver La van a hacer volver Es corto el lazo Che Mirá Qué lástima Ahí la mano Tiene un paisán Ahí la mano Tiene un paisán Ahora va a volver Ahora va a volver Ahora va a volver Ahí va entrando Ahí va entrando Ahí va entrando Dice como el tema Ahí va, ahí va El último paisano Buscando los lazos Por allí Oh no Parecía que estaba Pero no Le tira el lul Le va a tener el último paisano Le tira, le tira Vamos a ver entonces El último animal El último animal Se va a bajar El negrito Por allí Vamos a ver señores Buscando los lazos Los dos últimos paisanos Le tira el último paisano Y bueno Y así pasaba Se vino, se vino Se vino Y se viene, viene Allí Piala uno de los paisanos A ver, a ver Tira por allí Con firmeza Mirá vos qué lindo Sayeron pialando Con todos los zurdos Quedan dos Todavía va a tirar El último A Blanca Sí Linto el allí Qué jovencito Se viene, se viene Se viene, se viene Rebolea Rebolean entusiasmados Los pialadores Ahí está, ahí está Ahí está Medio trompezando Nomás se va Bueno, tira qué lindo Volcó el lazo Sí señores No es necesariamente Que nosotros Pidamos un aplauso Si ustedes están viendo El trabajo de los pialadores Para aplaudir En nuestro país Siguen trabajando Los pialadores Y mira qué lindo Que va ese está Tiene que estar El último Con una calidad Impresionante Ahora les pido yo Un aplauso Esto es un trabajo Excepcional Con el lazo Que hace el hombre Por allá Bárbaro Che, bárbaro Con una calidad Que parece que el lazo Que se iba el ternero No más, no Como que se iba a ir Una cosa así Le va quedando uno Todavía Por acá viene, 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 viene Empate no hay Empate no hay Porque es por punto Se viene, se viene Ay, qué lástima Y ahora no Y ahora no le va a dar Y ahora no le va a dar Y bueno Para atrás de los palenques Quiero explorar los jinetes También por ahí Para que puedan trabajar Quedó el animal aturdido Señores Se mareó La vuelta No le va a dar fuego Y bueno No pudo lograr lo que quería Gonzalo Camargo Está cómodo para todo el público Campana Nos vamos con Maurilio Es veterano Maurilio señores Tiene años En la jineteada Y ha dejado ese pago Ese pago que lo ha hecho conocer En diferentes festivales Vamos a ver Maurilio No le vamos a pedir nada Ya con tenerlo Maurilio En una nómina De jinetes Ya merece el respeto Si señor De todos los jinetes Del público Y nuestro también Y después Sabe hacer las cosas Tanto en la categoría De vasto como inclina En el palenque De carnicería Americano 5 Salió el pico Por allí señores Y en su trangar Es Maurilio Riva Se respala las patas El animal Sigue trabajando Rebole el poncho arriba Entre los apeladores Y bueno Es Maurilio Riva De los pagos Del torno chato Este es Maurilio Riva El pico Es 33 Tiene campana Tiene campana Señores Nos vamos Allí Por delante Y sale Apacala fierro Deja apacala fierro A recargar Vamos paisanos Vamos Veras colega El pico No quiere salir De la puerta El palo Vamos paisanos Y eso se ha estado Abre la chusa La banana Del majopo Va a poner El campana El tiempo Y se les viene El terreno El pico Por allí Esto está bien Esto está bien El fico Levanta la mano El campana El campana Y se va Y se va Se va El marco Jómez Allí Es el palenque Número 2 Va a salir Con el ponchito Con el ponchito Con el ponchito Calor de la esperanza Se va Y se va En cualquier momento Con las pinturas Bien abiertas Vamos paisanos Vamos Arranco La rueda El basto oriental Se va En cualquier momento Se va En cualquier momento Quietito El vino Quietito El vino Se la presentó Allá adelante Vamos paisanos Vamos Con el ponchito Arriba Se la escala Levanta la fierro El hidro El trabajo Del paisano Mirá El hidro Lo levanta Los fierro Le va a ganar El mayor Por el campana Y el fuerte Ablazo Se ha ganado Compañero La ovación Con tantas palmas Este jinete Paisano Representando La patria Ponería allí El palenco Número 3 Acá un ponchito Con el ajo De la cintura Vamos jovencito Jinete Y allí Los pavos de constancia Vamos paisanos Vamos En cualquier momento Con la cabeza torcida Bueno Con la cabeza torcida Ahora sí Tratando como Darle bien el pingo Para que no haya Ninguna ventaja El jovencito Jinete Va a salir A rascatearlo Y a buscarlo Y lo cortó Vamos paisanos Es prendió La fierro Erranca El corto Vamos amor Paisanos Es bárbaro Otro bárbaro Compañero Paisanos Venga Álvaro Venga Que por lo que Estuvimos charlando Del festival Lo están esperando Acá detrás del escenario Arrímese Álvaro Dos Santos Hombre de la fiesta De Soto Cuatro Cinco y seis De marzo Vamos con Gonzalo Dos Santos Y él es Paisandú Paisandú Paisando El orejano Se va señor El hombre De la ruta 3 de constancia Le pegó Un grito El tordillón Vale de cabeza arriba No tiene No tiene Mucha intención De corcoviar Gata de arrancarle Corcovo El paisano No le va a dar No le va a dar Y entran Y entran Los apaginadores Es de la ruta 3 de constancia Gonzalo De Los Santos Otro de los bandos Que tiene Vontaje De los tropilleros Vamos con Daniel Roja Todo pronto Poto del temblor Allí en el palenque Veterinaria Agromercado Es el palenque Número dos Vamos y vamos Vamos Ulises Vamos Todos ustedes Quieren conseguir un lugar Claro que sí Quieren estar En aquellos tres días De turismo Que es lindísimo Compartir también Es lindísimo Poder estar Entre los amigos Es lindísimo Poder estar compitiendo En lo que tiene que ver Con la jineteada Hay que ganarse un lugar Hay que ganarse un lugar Y no solamente Se necesita jinetear Y patear Hasta la oreja Sino también Hay que rendir condiciones Y usted lo sabe Digo para aquellos Que son más jóvenes Y vienen con un sueño Vienen con un sueño De estar en la semana De turismo Y después calonar Y irse Quien sabe a dónde Hoy hay que rendir Una cantidad de cosas Y eso la gente Lo está mirando Vamos Daniel Vamos Allí en el palente Del medio Que sí Que sí Que sí Lleva el tostado Que caracoleón La vuelta Quedó entretenido Señores Con el poncho Arriba El Daniel Roja Tratando de arrancarle Corco Lo desacomoda En el basco Y vuelve En el basco Daniel Roja Ahí ya salió Señores El hombre De centenario Durán No sí señor Que era colgado El pingo en el aire Trabaja con el poncho Arriba Encheveste Van a entrar A los apainadores Con la tarea Campana Y bueno Aguante 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 Hasta que llegaron Los apainadores Juan Echiveste El fondo Semperario Durán Los apainadores Llegan a entrar Llegan a palinadores Llegan a palinadores Para los premios Los dios Fierro Al bayoneta Arrección Vamos Páñanos Vamos Se caigan el aire Los perras Cantados Por todos lados Con el panchito Arriba San Chavias Le pico Le van a ganar Campana Paena cumplida Tiene paena cumplida Como recién Un saludo Un abrazo Después que termina Un agineteano Vamos Allí señores Tiene campana Tiene campana Y se va Se va Agustín Cabellón Si se caigan Agustín Cabellón Aparece a los fierros Arrección El comienzo Señores Allí el pico Acaso y acaso El paisano Con el poncho arriba Le van a dar En todos los tiros El paisano Bien sentado Campana Campana Y el fuerte aplauso Para Agustín Cabellón Páñol En brazos Del salvavidas Ayuda a aparecer Se golpea fuerte Allí A ver che Esperamos Y lo hubo pasado bien Por supuesto Que es lo principal Salió Salió De una del palenque Número uno Un abalanzo El tostado Por allí Como para venir Se lee Trata de campelearlo En la rienda Son abalanzos Nada más El tostado Que salía del palenque Número uno El jinete Patia Valdé De Colonia Rubio Otro de la poca cosa Todo pronto Se va Massimiliano Perroni Ponto en la esquina Allí está el vallo Señores Que chocó Con el coraje De Perroni Señores Que estaba brava La valla Ahora sí Salió a trabajar Por allí Señores Ahora Ahora Te necesito Dice Perroni Le estira Las espuelas Massimiliano Florea el pico En el pecho Y entran a hacer Tu tarea Los afandadores Campana Massimiliano Perroni De acá De Paysandú Poyador Tiene campana Perroni Como se me lo Otra jineteada Que espera El palenque Teres Vamos con Carlito Romero Allá El palenque Los tres hombres Darnos Puntos De la lucera En el palenque De carnicería Americana 5 Está tranquila La tordilla De media vuelta Saldría Neta El campo De jineteada Vamos a ver Vamos a ver Después que la empuje El jinete Que está muy decidido Allá en el palenque Número tres Viene todo pronto Todo pronto Señora Ay Si les anguyó Trompió el palenque La tordilla Se fueron al piso Allá anda el paisano El melenudo jinete Peleando Con el pico Y bueno A ver Y señor Ya tiene la campana Allá en el palenque Número uno Nicolás Sanferro Se va el hombre Y allá Y nos paga Y allá Los pavos de Jun Otro de las Mercedes Otro de las Mercedes Señores Allí está Nicolás Ahí está señores Nicolás Sanferro Todo pronto Todo pronto Para salir del campo De jineteada Cambia la son De sonido De la guitarra El payador Se va en cualquier momento Allí Se va y se va El Nicolás Sanferro Se va el hombre Se va el hombre De la ruta Se va el hombre De hecho Corre Corcovier Allí Medio Confuso De el tuvieron Ahora Si no quiere No quiere Se perta Corcovier Medio largo Se le cae Se le quiere Venir Campana Campana Y el fuerte aplauso Para Nicolás Sanferro Compañero payador Tiene las palmas Ganada El jinete Mencionado Allí es el palenque Número dos Porto de la revancha Se va y se va Se va y se Se va señores Allí se acudian De las piernitas Para prenderle El montón De las piernas Vamos paisano Vamos Andiente a la mirada Llegan los palenqueros Donde le van a desprender El montoncito Donde va a salir A jugársela Se va y se va En cualquier momento De punta De escenario El moro Allí le prende A los fierros Se le viene Se le viene Se le vuelca El pico Peleja Como perro Y bueno Y por allí señores Se tira Ya saca el ponchito De la cintura Ya no hay más Ahora la espera Vamos 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 Paisano Vamos Ahí está señores Todo pronto Todo pronto Palenque Palenque Número tres Palenque Número tres señores No se apó Ah no se apó Vamos señores Mira que fielra Soma Al pico Se le viene El otro pico Que se tira El terreno Por allí Corren los compañeros Y allí lo tratan De ayudar Juan Fernández Tiene todo pronto El palenque El primer uno Salió 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 El potro Reventado Arriba Salió De caracoleando Pero concomiando Con el clasificado De la última edición De Soto De allí De esa fiesta Que estábamos hablando Hace un ratito Bueno Y ahí Está clasificado Este paisano Directamente La rural Del Prado Se postergó Su vida Por allá Por supuesto Por todo esto Que hemos pasado Pero ahora Ahora se le va a dar En esta edición De Prado 2022 Representando La fiesta De Soto Es de a caballo Este paisano Es muy correcto Lo suyo Es muy profesional Por allí Trata de arrancar Corcoba El pingo Trabaja con el poncho Bien enroscadito Corcoreando El malacara Y entran Los apaginadores Tiene campana Michael Silveira Que barba Todo pronto Ahora sí Allí El palenque De carnicería Americana 5 Cuando esperan Los de imaginete Con punto ensillado En el 1 Y en el 2 Echa malo Al poncho Se va Se va Se va señores De allí Del palenque No estamos ni mediando La rueda Del vasto oriental Solo una cantidad Importantísima De monta Se ententuvo El cordillón Se da Se recuesta Contra el palo Porque no lo pechó Se fue Se le viene arriba Vamos Carlin Se a caballo Otra vez Por allí señores Son unos barrastrones Nada más del pingo Vamos a brindarle El aplauso Lo apretó el pingo Siguió Y a caballo El hombre del 3 Pesador Los apaginadores del 1 Son Luis Duarte Y Carlos Correa Se va el hombre del palenque Número 1 Tiene todo pronto El palo castaño El de la ruta La estrella de constancia Por allí Lo empecheró Lo empecheró El vasto oriental Lo quiere Queda aturdida La tostada Lo quiere Se confundió Con las luces Señores artificiales No quiso más Entran los apaginadores Y cumple con su faena El Pablo Castaño De la ruta 3 El palo castaño Otro Tropilla la sanducera Se va y se va Alfredo Romero Le prende los fierros Allí Arreca que el comienzo Le cae los potas Vamos Alfredo Vamos Con el pachito Arriba Arreca que el del portudo No me lo doble El palito Le va a ganar El majo Campana Campana Y el buen aplauso Para Alfredo Romero Pesador Que linda nota colega Se va y se va Allí El palenque Número 3 A marcar El cuerpo Al paisano Y arreca Con el cabrón El pico Vamos Paisano Vamos Con el requeceo Por todo el campo En el pocho Arriba Se descansa En el avante En el avante El piba El paleno Campana 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 Viene este hombre Y a caballo También que viene Por primera vez A la revancha De la copia Y del corcobo Saca las manos Lejos El ganteado Para que las vean Que son pintadas Por la naturaleza Echa los apaginadores Por allí Sí señor El Gonzalo Camargo Y Sebastián Freita Amagoso Que tu perra Y ahora sí Ayoy Que lachero Señores Por allí Ah Me pico Bárbaro Es Acaba de aguantarte El paisano Lo pide El poncho Hace lo que puede hombre quebracho Van a entrar los apayladores de Cámpana Y es para el quebranchero Jesús Ferreira El apaylador es Sebastián Ramírez y Joaquín Abrams Nos vamos al palenque de camisería americana 5 Tiene todo prontito señores Lo empujó, lo buscó, lo buscó al pico Se va de cabeza arriba No se anotició, parece que hay un hombre arriba Sin embargo, sin embargo el hombre le gusta los juegos No le dio, no le dio, se confundió el postro en esta noche el apayador Compañero que sale la jireteada Si señor, ya tiene campana Ya tiene campana Santiago Ferreira Tropilla las pocas cosas, allí es el palenque número uno Vamos Santiago, vamos En cualquier momento va a salir el campo de jireteada Allí descansando las patitas de la jireteada Se va y se va, se va y se va Y se llama, se llama Santiago, se llama Santiago Vamos paisanos, vamos Nos quieres allí, el pico fue el gobierno Y ahora se va, recorto el camión rubio en medio del campo Van el pochito lo dijo Y lo, no pasó Ahí está, con la tropilla la lucera Tropilla la lucera, allí es el palenque número dos Con el sombrerito viene el chapo atrás Con el sombrerito viene el chapo atrás Ahí está el pablito, ahí está el pablito señores Y arranca el camión rubio en el pico Lo acarré a poder entre y me lo bajó Otro de los gavilanes, otro de los gavilanes Allí es el palenque número tres Vamos Valentín, vamos Le prendió la fiesta, al oscurito arranca el comer Con el pochito escolarado Vamos Valentín Tiene fuerza el animal Se juega arriba, bueno, 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 bueno Y el pan de aplauso Para Valentín Para el compañero Señores, tiene todo prontito, decíamos En el palenque número dos Se van a correr el atador Y se va el Juan Se va el Juan por allí, quedó Venía unos años arriba Lo entretiene, lo quiere Lo quiere cortar para adelante Le tiene miedo la noche el pico Lo cortó, se quedó entretenido Malogró la monta de Juan Mazán Pues amor Mi hermano lo acompaña a la suerte Otro de caballar, Laurel, el palenque número tres De carnicería americana cinco Vamos muchachos, vamos Vamos a arrancar Corcobo del Vamos Y después, y después ver a ver qué pasa, eh Vamos a ir buscando los lugares Para estar en turismo Podemos ganarlo ahora, eh Podemos ganarlo ahora, claro que sí Vamos a hacer rendir los votos del Vamos nomás Allí el trombillero ha confiado a cada uno de ustedes También, también es una competencia recaballada, eh Así para ganarse un lugar Para la fiesta de la semana de turismo Que anda a los 30 años por acá Por la rural, organizada por Centro Ípico Es delicado el overo, eh Es delicado de escuela y clina entera El animal se le va a tirar en el piso Después, delicado de la boca Lo veíamos al arrancar allí Como dicen los que no, con la cabeza Quedan los apaginadores con el Miren este Eguide, curando, callos Se quedan con el... Pero estamos allí en el palenque número uno Con Juan Olmedo Detro pilla la lucera del palenque número uno Vamos a ver Tropilla la lucera Allí es el palenque número uno Quietito en todo el tostado Quietito en todo el tostado Allí es el palenque número uno Para salir al campo de jiruteada Vamos, gurise, vamos Como decían, hay que buscar la vuelta y honor Está cerquita Está cerquita Vamos, paisanos, vamos Le prendió los fierros Corre el que el tostado Vamos, paisanos Ay, se le vienen, se le vienen las patas Pelea por allí el paisano Corre, la muchachada Y bueno, intenta de ayudar Así era el siguiente Hoy la vamos Con las pinturas bien abiertas también Salió para atrás de los palenques Se le tranca, se le tranca Allí tratan de buscarle a los corcobos Allí no quiere, no quiere el animal Con el poncho le tira el paisano Tiene campana Fadena cumplida el compañero pesadero Tiene faena cumplida Y acá los otros Vamos a ver Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Se llama Guillermo Echeveste El prendió los fierros Vario la espera Vamos, Guillermo, vamos El pica, señor, las patas del animal Con el ponchito arriba Como está Cuando un poco el paisano Le ganan todos los tiros Campana Para Guillermo Echeveste Compañero pesadero No es como esto Lo que me cueste Martín de los Santos Viene todo pronto Martín de los Santos Salió en el tostado por allí Está de cabeza arriba El animal Queda con unos saltos Se le viene, se le viene Se le viene La rienda y vuelve Tiene que abandonarlo El palenque número 2 Está todo prontito Se va adelante Unirquiza del palenque En el medio Espera nada más Que los palenqueros Le corran el atador Y que le libre el animal Del palenque del medio Ahí está todo prontito Por adelante unirquiza Se va y se va por allí La sorprendió a la ubera Que quedó caracoleando Por allí Como que se va a juntar Con la ubera Que está también En el palenque número 3 Se decidió a cortar La ubera por allá Con unos arrastrones ya Con el tiempo de campana Echan los apagueadores Y quedan Con Antonio Urquiza Y pensaba compañero Que el tiempo se manifiesta Y es la postal de esta fiesta De los pagos anteseros Vamos al palenque número 3 Que está quedando todo pronto Para Facundo Martínez Con un... Hay campana Con un tirador entero Allá señores Volcado Sobre la pierna izquierda Se va al campo de jineteada Para ser más criollo aún Completa la vestimenta Sí señor Con ese culero Como le decimos Comúnmente los paisanos Como se le dice Como se denomina En la jerga criolla El culero cruza al paisano Para librar tantas cosas Los viejos domadores Lo usaban Los viejos que iban a jinetear También así Así salió Facundo señores Con el pocho arriba La abuela le da juego Le va quitando Le va quitando La rienda La abuela y vuelve Se va al piso Y allí lo deja Lo deposita al final En el piso Facundo Martínez Facundo Martínez Dentro pilla La nueva bruna Es el palenque número uno Se va el hombre De los pobos de Jun Se va y se va Se va y se va señores Se va anda Jun y el caballo Jun y el caballo Y se va el Mauricio Se va el Mauricio Se va el Mauricio En el tostado Se lo emprendió Los fierros Vamos Mauricio Vamos Es otro de los hombres Y en el caballo Se le traen con la tostada Los picotes Se le va señores Les buscan el acercobo Allí el Mauricio No va a caer Muchos juegos Tiene compana Va en escupir El compañero posador Se va y se va Se va, se va señores Ya tiene la campana Ya tiene la campana Le prendió Los fierros Al mayor En el tostado Que es el caballo Bueno, bueno Choca el palo Y ahora sí señores El rey que es el caballo Es difícil la mayor En el tostado Deja el paisano Vuelve a la cuesta Y 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 vuelve a la cuesta Levanta la mano Levanta la mano La capata Levanta la mano Ya golpea Golpea la campana Se hace Se hace sonar señores Mientras suena la guitarra Del pasador Mientras suena la guitarra Pero este compañero cabrera Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está señores Como escondido Detrás del palenque Está allí El paisano Vamos a ver, vamos Vamos a ver Vamos a ver Con las patitas bien abiertas Le va a presentar Los fierros Le presenta Los fierros Vean como encandilaba El pijón así Salió en cuerpo Bien señores De la vez Le tiran con el pocho Y le hacen fuera Contra el palizón El paisano Bien sentado El recorrido Vamos por eso Tiene Caspana Va en escupida Pasador Tiene uno Tiene todo pronto Juan Ramondía Se va el duranense Qué lindo el tordillo Tiene una alzada bárbara El tordillo del palenque Número uno Debe de ser El jinete Juan Ramondía Sí señores Está nuestra izquierda Por acá En su trabajo De cronometrista Y de campanero Salió en la vuelta Levanta la polvadera Por allí Que no se le venga Que no se le venga La rienda Lo camperea Queda entretenido El pocho corcoviando La vuelta Ahora sí Ya hay tiempo De girenteada Para el jinete Esteban Díaz Hay duda Sin duda Que estábamos cómodos Por acá Nos vamos con Juan Ruiz Vamos Juan Vamos Allí en el palenque Número 3 Acomoda Y acomoda La rienda Juan Ruiz Del palenque 3 Ya con el poncho La mano salió Salió a trabajar Por allí en el tostado Y salió Por adelante Rí del potro Trata de sacarle corcovo El jinete floreando Floreando El potro con el poncho Allí van a entrar Los apañadores y entra Queda con Juan Ruiz A pochito y a pochito Vamos Lidita Vamos Caracol y el pico Y a campanita Compana y compana Y el fuerte aplauso Para Diego Mendoza Para Diego Mendoza Para quien Para quien se dedicas Y vos Para los compañeros Y para la novia Cristina Olivera Y allá Ahí hay galapa atendido ¿Dónde está la palma? ¿Dónde está la palma señores? Para Diego Mendoza Hay galapa atendido Con el pal Con el palesón Con la bandera Centro Ípico Paísenú Ahí enfrenta Ahí enfrenta A la figura A la figura A la figura A la mara A la mara Y esta noche De reloche En contra Y en contra Primera vuelta De reloche En el vasto oriental Felicitaciones Paíseno Así pasaba La primera vuelta Bien presente Nos vamos Nos vamos Allí al palenque Número 2 Vamos Pablo Vamos Vamos Pablito Vamos En cualquier momento Vamos Pablito Vamos Pablito Vamos Caracol Es el pico Vamos Paiseno Vamos Con el palenque Se le tanca Se le tanca El animal Campana Échanos Apadrinadores El adquiriente Lo de Luis Perdón Pero nos vamos Al palenque Número 3 Ahí está el Manuel Rodríguez Ahí se le vuelca Se le vuelca El pico Se le viene El terreno Échanos Los compañeros Por allí Para venir A arrancar Punto Para venir A sacar premio Y darnos Espectángulo Nos vamos con Andrés Añudo Palenque 1 Andrés Añudo Uno de los muy buenos Basteros Que tiene la tierra salteña Se va del palenque 1 A ver como anda el Andrés Hace tiempo que no lo vemos Pero sabemos las condiciones De hombre pateador De potro En el basto oriental Se remontó arriba El pico Por allí Queda entretenido Otro arrastró Y se le viene Se le viene Como hombre campelo Camina y queda Mirando el potro Que se le volcaba Y ojalá Que tenga suerte El paisano Bordador Gracias Tocayo Nos vamos al palenque Del medio Ahí anda Raúl Acuña Potro de la orejana Hombre de los pagos De Gregg Allá donde está radicado El gran Toro Castillo Bueno y ahí viene Este paisano Con todo pronto En el palenque Veterinaria De los mercados Y Raúl Acuña Espera señores Que se lo libre Los palenqueros Salió directamente Al palenque R3 Erró Se fue la empalizada En contra Un apodinador Que le pegó Mirá vos Mirá vos Qué volcita Guarda Guarda Qué volcada Por allá Costalada Fue al final O sea Es alquilar el cuerpo Venir a la jineteada Hay que estar a la orden De la campana A la orden De la llegada Del potro Hay que tener todo Hay que tener todas Las condiciones Es rendirla Y a veces No es tanto Solamente jinetear Sino que Emparejar Las cosas Se va Se va Adrián Pinto Salió Vamos Adrián Viene para adelante El pingo Le tira Unos hachazos A la paleta Lindo trabajo Esmovedizo El pingo Que monta El Adrián Pinto Echa los apodinadores Llegan 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 Bueno Llegan con Adrián Pinto Igual Bueno El aplauso Para el hombre El arbolito Adrián Sí señor Payador Nos vamos Allí al palenque Nombrado Con el Michael Silveira Ahí está señores De tropilla La chanducera Es el potro Del palenque Del medio Vamos Michael Vamos Allí se están Se están En las rabioleras Señores Se les viene Se les viene La plata Aguanta Aguanta Vamos a ver Que lo que pasa Es Gerardo Allí desde el palenque Número 3 Atenta a la mirada Atenta a la mirada De todos Los señores Del jurado Llevan señores A prender La pierna Va la rocilla A prender Vamos Gerardo Vamos Con el ponchito Con el avien Arriba Señores Les pega Las pincas Del pelo Delante Le van a Alemajopo Seguramente El campana Madena cumplida Gerardo Vamos Le va el tostado Por así señores Barrio Barrio se va a visitar Los demás palenques En carrera Se encargaró El pico Para allá Tira unos arrastrones Lejos Lejos Para que puedan Llegar Los apaginadores Que esperan Para reventer A un tiempo justo Si señor Ellos mismos lo hacen Y quedan Con Juan Luis Nos vamos con Carlos Se va el cachor Se va el cachor Del palenque Número 2 Tiene todo Prontito Vamos Carlitos Vamos Que no se ven La foto Camperio Por allí señores Le dio punta Le hizo punta Y sigue haciéndoselo Con la esposa Con la esposa Y el punto Obedece El animal Corcovea Solamente Para adelante Entre los apaginadores Cumple No se estudia Por ahí En las computadoras Tampoco Esto se hace Esto se hace Con los trabajos De tarea En las estancias Allá anda El hombre La tubiana Señores La mitad Del campo De jineteada Que postal Seguramente Queda la gente La rodaja Con ese Peraje Tubiano Del pagual Que salió Del palenque Número 3 Ya lo ves Hay campana Hay campana Allí es el palenque Número 1 Contro de la sanducera Contro de la sanducera Allí es el palenque Es el palenque Número 1 Ahí está Ahí está El masivillano Parroni La prendia Los fiernos A la medita Arrancaja el Javier Vamos masivamo Le tira con el ponchito Dele caballo El masivillano Ahí está Señores mías Por abajo Allí señores Y tiene campana Faina es cumplida Mayador Y con allí señores Con el ponchito Arranca Esto es que viene Rosillo Por todos los palenques El paisano La campana Y va por allí Con el ponche La rodaja Ahora sí Se armó Los riendo El pico Tiene campana Faina es cumplida Era Luis Altamir El campo Se va y se va Se va y se va Señores Ahí está Carlito Ahí está Carlito Vamos Carlito Vamos Los picotea Como buscando El desperco Marcasto No quiere Le pegó El ron Por allí El paisano Con el ponchito En el aire Le va a ganar El masivillano El campana Van a cumplir El pasador Que están ocupando Por allí Lo que tiene que ver Con el jurado Tropilla No vamos No vamos Con Gastón Miña Allí está Gastón Miña El hombre De 11 cerros Tacuarembó De aquellos pueblos De los cuadrados Por allá señores También Allí En los costados De tantos pueblitos Que hacían fiestas Para las escuelas Y nosotros Iba Nosotros Iba A montar Un potro Colaborando Con aquellas escuelas Criollas Cuando se hacían las carves Salió en Gastón Viña Para así A trabajar Con un potro Señora Que quiere volver No lo deja Lo apura un poco El Gastón Viña Se defiende Igual El quinete Que salió El palenque Lebra uno Echa Los apadrinadores Quedan Con el de 11 cerros Tacuarembó Gastón Viña El palenque De veterinaria Agromercado Tiene todo pronto Marco Gómez De Feliciano Potro De la tropilla Laurel Allí está Señores Esperando Que le corre El atador Poncho Verde El color Esperanza La esperanza La trae También el jinete De clasificar De metrense En esta noche De Copa Y Corco En los premios Tira Tierra con la pata Al pingo Por allí señores Destira Las espuelas También el paisano Corco Ve arriba El moro Allá en la mitad Del campo Y estos Los apadrinadores Quedan La cumplida Para el hombre De Feliciano Va Tiruneando Un poquito La bayoneta Pero se sostuvo Se aguantó Allí En el palenque Treza Sorprendió La espuela Caracoleó El animal Valió Al campo De que le tiraba Por detrás De los palenques Tira por allí señores Por abajo El animal Es por sudo El hombre Trata de levantarlo En la rienda Y la de fuera No lo logra Se le va para adelante Entran los apadrinadores Y que va Con Leandro González Que salía Del palo Número 3 Hay sano Que se viene a jugar El todo Por el todo Echa la mano El ponchito Es colorado También Que lo va a hacer Espantar Y flamear El aire Vamos Cairo Vamos Ya está La orden De campana Lo ayuda A los compañeros Cuando recorran Del atador Allí Conocedor Dámelo Lo largaron Lo largado Ahí está Al campo Señores Le presenta Batalla Se apaga Un poco Lo apura El Cairo Le quiere encender La llamarada No quiere nada El gateado Y tiene campana Que ha visto Usted Payador Que rito Que el despaisano Ha salido Ay Estaba 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 Y ahora Si no está Nada Vamos Martín Vamos Con el panchito Arriba Mire el público El paisano Le rasquetea Al rosillo Le va a ganar En todos los tiros Va a tener Campana Era Martín Sabarrón Miren lo que es mío Y tiene dueño Dice Rodrigo Al campo Miren lo que linda Lota Empieza a firmarse Reservado Lo apura La chimanguera Se apaga el cat Y le saca El corcobo Y por allá Al sonar de la campana Empuja a la gente Que anda Dice que está tocado El suerte Ahí está El hombre Pesadito Pero de condición Lo espanta Con el poncho Hacia adelante Corta la cordilla El campeón El campeón oriental Quiere cumplir con su tiempo Y campana El campeón oriental El departamento de sal Hay campana Hay campana señores El Nicolás Ferreira Por ahí es pariente De Gastón Se va el Nicolás Se va el Nicolás Prendió Los giros A la torrilla recta Corcobiar El amo Nicolás El idioma Con el poncho Rijo Y me lo agarré No entiende mucho Reservado Ahora sí Empieza a corcobiar Miren como lo trabaja No le niega nada Se pega hacia arriba Qué linda la nota El campeón Campana El Nicolás Aferro Ay que aplaudir Esta nota Esta nota Capaz De la milota El compás Ni más ni menos Justo Justo para arrancar Todos los corcobos Que este reservado Le trate de dar Echa la mano A los camperos El pañuelito Colorado De la vieja usanza Vamos paisanos Vamos De la estancia De la estancia Al ruedo Y al público Que te está mirando Manuel Lárgalo Lárgalo No Lárgalo Allí nomás No le gustó Nada Es medio quieto Le trata de despertarlo Apuralo Claro que sí Es campeón El oriental No entiende El reservado Y me lo bajó Mucha gracia ¿Qué hábito usted? Fallador Yo pienso Mi compañero Que el jinete Que salió Pues entero Se jugó En el lomo Del maniero Todos son hombres Camperos Conocedor Del deporte Andrés Pero que vuela Acompañando También Se le va El piso El animal Por ahí Que número 3 Vamos Maurilio Son las últimas Montas Qué linda Salida Del tornillo Señores Por allá Maurilio lo acompaña Con el poncho El piso Se volvió Se volvió Porque tal En el recado Tropilla El abuelo Allí el pico Allí está Señores Le acomodan Bien Y en la cabeza Reservado Para que no haya Ventaja Conocerlo Conocerlo Maurilio Rivas Conocedores De estas cosas Señores Nos vamos Allí Con el pichón De él Con el pichoncito Vamos a ver Otro de los comprometedores También Con estas cosas Otro de los comprometedores Se va Y se va Arranca El cabrero El oscuro Vamos Está bien A ver Vamos a brindarle Fuente aplauso ¿Dónde están las palmas? Allá en él El hombre de los pagos De esta cuarentena El hombre de los pagos Más grandes De la patria Vamos Carlito Vamos Allí señor En un precioso Sostau Que está bien De punta En el escenario Allí señor Corpulento el pico Corpulento el pico Le prendió Los fierros Arranca El cabrero Vamos Carlito Vamos Le tira con los pochitos Blancos Le encarrea Para delante Farsudo el pico El corpobrero Banda para adelante Y también Le va A ver ¡Vana! Carlos Magallanes Pasador Es el Carlos Magallanes Se le cae el pico De los fierros Vamos Gastón Vamos Careco Le da el pico Allí el paisano No trabaja Con la rienda Y el poncho Vamos a ver Que lo que pasa Con el gastón Va a tener Campana 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 Tiempo Y se le cae El pico Para allí Y el fuerte aplauso Se va El de sur Allá anda Mauricio Con todo prontito Se va Y se va El Mauricio De ese palique Número uno Vamos a ir cerrando La rueda En el basto oriental Todavía hay tiempo Para meter otra vuelta Salvio El pico Que tiene clase Por allí Mira que lindo Por allí Trata de hacerle cintura El paisano Acompañarlo Con el poncho En los amagues Del pico Del pico Que caracoló Y pegó la vuelta Por allí Como para encontrar Y esperar un poquito Los apadrinadores Con la última monta Del basto oriental Salteño Ginete Gerardo Gol Se va en un overo Allí del palique Número dos Para cerrar la categoría Del basto oriental Con 71 monta Esta En la 71 Allí salió el overo Inquieto Y pico Por allí Le tira las espuelas Y Gerardo Gol Más cómodamente En el basto Le tira uno Y le tira la otra También Acompañan con el poncho Y echan los apadrinadores Quedan con el salteño El payador Y señor Vamos al palenque Y nos ponen para César Ortiz El palenque Número uno El hombre de Serantí De Navarra Otro de la nueva Aurora Pero estamos con el Rodrigo Sequeira El rey Que el cabriero Peñando dos manos Le echa el rameinque En la vuelta Y en la vuelta Vamos Rodrigo Vamos Aguante Aguante No faltaba nada Compañero El payador Tiene campana Tiene campana El Gonzalo De los Santos Se va Se va Se va Se arranca El gobierno Allí el moro Vamos Gonzalo Vamos Al ruido De santera Por allí Se le traga Se le traga El animal Tiene campana El Gonzalo De los Santos El payador Vamos César Ortiz Estaba decidido César Estaba decidido Allí en el palenque 1 Vamos paisanos Vamos Por allí está tironeando Un poquito El tostado Qué lástima Cuando se había decidido Cuando ya Pedía la suelta Vuelve a hacer Tironear Nada más El animal del palenque 1 Se entretiene un poco La suelta Entonces en el palenque 1 Cuando espera Ya casi pronto Carlos Varte En el palenque número 2 José Acevedo También Se prepara Allá en el palenque Número 3 Tiene que estar preparadito Decíamos Juan Basanga Gastón Riva Matías Maglio Y Martín Oroná Son los clientes Que tienen que estar Con las espuelas atadas Tironea Tironea por allí Vamos a ver Ahora sí Se vuelve a decidir El cliente del palenque Número 1 Dos años En la vuelta El tostado Por allí Los conocía Seguro Que seguro Que sí Mira que linda batalla Que va a ganar Seguramente En la vuelta Y en la vuelta Qué batallón Fuerte el aplauso Es bárbaro Lleguro Por otro lado Me dijo Dando que Preparenque Aseguren El voto del 1 Cuando los polenqueros Dijeron Está Se va el palenque 2 Se va el palenque 2 Se va a estar Los guardes Señores Salió por allí Desplanta Corcomia del pijo Trabajando con el rebenque Lo llevó el pescuezo Y me lo bajó A Carlos Duarte Gastón Rivas Matías Maglio Son los jinetes Que van en la otra Ronda de palenque Vamos Nos vamos Nos vamos con todo Pronto Con el José Acevedo Vamos José A ver cómo andamos A José Llejó a trabajar Por así con el rebenque Entretenido El pueblo corcoviando Los saltos arriba Allí se tira Unas patadas A las espuelas Lo baja con el rebenque Llega la campana Entran los apaginadores Quedan con José Acevedo Quedan Gastón Rivas Matías Maglio Son los jinetes Que van en la otra Ronda de palenque Vamos Nos vamos Nos vamos con todo Pronto Con el José Acevedo Vamos José A ver cómo andamos A José Llejó a trabajar Por así con el rebenque Entretenido El pueblo corcoviando Los saltos arriba Allí se tira Unas patadas A las espuelas Lo baja con el rebenque Llega la campana Entran los apaginadores Quedan con José Acevedo Se va el pancito Se va el pancito Hace contrapeno Hace contrapeno Sí señores La acta de sacar Miren el pico Para afuera del palenque Hay cosas que no le agarra Y la pierna El paisano Le prendió Los piernas Al pampa Arranquen El gol Y el rechete De vuelta Vamos al paisano Arrebenque Arrebenque Le va a ganar Entre los tiros Vuelta en el campana Ahí No es cumplido Vamos José Vamos Gastón Vamos Gastón Vamos Jovencito Paisano Jovencito Jovencito Va de vuelta Y allá De los polvos El rechete Derruta 26 Arranquen El pico Ah Que pedo Medio estado La higrina Lo arrastran Por allí Viene el cliente Gastón Le mantira Mavileo Vamos Matío Vamos El hombro De las patas largas Ahí está Uno de las tierras salteñas Ahí está Uno de las tierras salteñas Vamos Matío Vamos Arranquen El tostaco El polete Bueno Y no pudo Tiene campana Ahí se va El hombro Del palenque Uno Martín Oroná Ahí se echaba A mano Al Rebenque Hicieron los dos apellidos Porque cuando Lo conocimos Que arrancó a quien Este Al Tiende los samos Ahí está Cruzó Rebenque Se va Del palenque Uno Tiene todo pronto Lo van a retirar Un poquito Cuando se lo larguen Le van a empujar La paleta El tostado Absolutamente Para que no peche La pierna Del jinete Del palenque Y pueda salir limpito El campo De jineteada Sale Sale por allí Sale Trabajando con el Trabajando con el rebenque Se fue De hecho De la empalizada Acosteando La misma Bueno Por allá Lo abandonó Martín De los samos Tres hombres Tres hombres De a caballo Hackean el suelo Uruguayo Y en pagos De pais El lindo Se va preparándolo Ahora si Está pronto De vuelta Se va Y se va Al palenque El uro bus Se va Emiliano Torres Vamos y vamos Vamos Agurice que no se Entretenga Está lindo Así Está ágil Están Facilitando La tarea Los llevadísos También los reservados No han dado trabajo Para nada Salió para Trabajar Para la habilidad Bueno Allá cae En contra De la empalizada Felizmente No pasó Nada Campana Y nos vamos Con Darwin Escobar De nuevo Paisan Dupo Otro de la caballada El temblor Allí en el palenque Número 3 Vamos Darwin Vamos Allí lo vemos Al paisano Largo como Eñedido El Darwin Escobar Está Escondido Detrás del palenque Número 3 Si tratan de acomodarle Un poquito las manos Al animal Ojalá que no se enoje Ojalá que no se enoje Porque está quietito El potro Alga está bajando En el overo Por allí Peque ando atrás Y adelante Se va ruto A la empalizada De esta Viste la palenque Para darle la mano Para allá Llega Peque ya levantando En revés Que no va a salir A jirepigar Número 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 Bueno Le echó el pescante Por allí Trostado Y lo descargó Número Antonio Elquiza Señores Con las patitas Bien abiertas Como las 3 menos 4 Allí señores Se sacuda arriba Vamos del hogar Vamos paisanos Vamos Con el revés Que arriba Para su matilar Allí señores El Antonio Elquiza Vamos Es el palenque Número 3 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El premio Raja Rosillo RK Quintana Vamos Luciano Vamos El campeonato De Gustavo Vuelve Vamos El índole La base De Luciano Que gana Todos los tiros Tiene Campana Va a haber incumplido Ahí están Trabajan los palenqueros Por allí Tiene que ser todo ágil Pero tener cuidado También por supuesto Nada justifica Que el jinete Largue mal el potro O que se golpee Por gusto No debe ser así Todo debe estar Dentro de De lo posible El tiempo Que le dé el animal Las condiciones Mismo que rinda El animal En el paneque Vamos Carlitos Vamos Señores Lo montonó Después le volvió Llegó peleando El gurí No puede No puede No pudo Besasco El pingo Lo bajó Carlitos El palenque Número 2 Señores Ahí está El Emanuel Bandera Otro hombre Bárbaro En la categoría De clina Está casi todo Pronto En el palenque Número 2 Allí lo vemos A Manuel Bandera Con todo Pronto Dice que Emanuel 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 Bandera Se llama el hombre Que está en el palenque Número 2 Vamos a ver Vamos a ver Allí está Samarriando Un poquito El potro Para entretenerlo Hasta que le corran El atador Salió Por atrás De los palenques Huele Es cualizada Che Los tíos García Esa de Villa del Carmen Nos vamos con Damián García Es el hombre Que cruza el rebenque En el palenque Número 3 Sale y sale En cualquier momento Está espatarrado El tostado Allí en el palenque Número 3 Se mantiene Se aguanta El jinete Seguramente Va a esperar Un poquito Le había entregado El lomo El tostado Pero le sigue El acomodado Aparentemente Van haciendo eso Los muchachos Aquí el número 2 También Se va Damián García Se va el hombre El corazón del país Señor Salió por allí Tirándole el rebenque Por el río Del pescuezo Encarregado El postro Llega Los aparentadores Quedan Con el hombre De Villa del Carmen García El jinete No hay No hay No hay No hay No hay Un momentito Está nerviosa La mayoneta Vamos a ver Estaba casi Todo preparadito Pero igual No pierde El incline Rotundo Por allí No pierde El incline Rotundo Y eso Es importante Lo importante Del jinete No perder El incline La primera incline Y sale Y sale Y sale Rotundo Se canta El cabrón El bayoneta Vámonos Vámonos El colegio El pescante Y bueno Ya está Conte Sebo Dicen Compañero Pasador Ahí está Señorita Y bajo La espera El recorregio El comandre Vamos Se canta La jonquilla Fanear Todo dicho El pescante Vuelve 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 No falta Verdad El Andrés Figuero El compañero Pasador De campana Para Martín Y de allí Hombre del Paisandú Reservado De la tropicia El cangüe Tropilla El cangüe En el palenque No me lo creen Qué lindo Cómo decían Hace sonar Las alcuelas Templadas Hace sonar La guitarra El payador Vamos a ver Vamos a ver Lo que pasa Con el Martín Cruzo el remonte Para lo demostrar Con la sonda Bien ajustada Va a salir El campo De gine Teo Vamos Martín Vamos Le planteamos Fierro A la rocilla Arranca El coberto Bueno Y así Me lo descargué Martín Y aquí Compañero Marcos Sastre Se va y se va Se va Marcos Sastre El palenque 1 Así señores Nos sorprendió Las escuelas Guarda 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 Bueno Arbaridache Eh A ver A ver A ver A ver Bueno Está bien Está bien No pudo evitar El aparentador Se me llevó Bueno Campana para Nazareno Se va y se va Se va del palenque Número 2 Tiene todos pronto Cruzó el remonte Va a salir castigando Desde el palo Allí nos vemos Al paisano Metiendo la mano En la manijera De remonte Donde algunos Meten la mano entera Todos los dedos Y algunos Algunos nada más Que dejan una manijita Chiquita para Los dedos Principales de la mar Aquellos que más fuerza Tienen Se le vino El pato arriba Señores por allí Se baja Con energía Con el remonte Se van al piso Y bueno Por allá se le va El piso Al duelo Lo desmonta El paisano Y queda de pie En el palenque Número 3 Vamos Rodrigo Vamos Allí espera Nada más que le corran A todo el gol Con el remonte En el 6 Digo Rodrigo Chávez Acá bajaron un pico Pero allí Bueno 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 Capó la pata De montar Y me lo bajó A Rodrigo Suerte Nuestra milla El palenque Número 1 El Carlitos Le prendió Los fierros A ver Está bien Carlitos A ver A ver A ver Ahí está La atenta Mirada Se va y se va Ya tiene la campana Ya tiene la campana Señores Ahí está Trabajando los palenqueros Trabajan los palenqueros Señores Para que Fabricio Domínguez Tenga una suerte Bien limpita Bien largada Ahí está Es grande el banco Es grande el banco Señores Nos vamos con el Fabricio Fabricio Domínguez Vamos Fabricio Vamos Vamos Fabricio Vamos Vamos Amarcándole las piernitas Y ahora Si cruzo lo ven Que cruzo lo ven Que hace perfilar Hace perfilar el cuerpo Ahí está Señores Le prendió los fierros Albalcón Albalcón Vamos Domínguez Vamos Allí señores Con la rebeca arriba Y empezamos Las horquillas En la rebeca La campana Llegamos a poner Otro Revolcón Por allí Y el esquirente Fabricio Domínguez Pero Nicolás Zamberro Otro de la Mercedes Se va y se va Se va señores Nicolás Zamberro En cualquier momento Le prendió los fierros Señores Albalcón Con Caviarre Vamos Ya Nicolás Viejo nomás Echando el chilo Y el sentadito Señores De mi campana En el cumplido Compañero apoyador Eso es lo más importante Sin duda Nos vamos Al palenque número uno Ahí está Lo hay Albordenado El señor Arquió el cuerpo El jinete Del palenque uno Así está Señores Le van a dar Una manita Empujáselo Para adelante Al animal Se va el moro Se va el moro El palenque número uno Que no siente Que no siente Que se aguanta Hasta que le escorra La venda Los ojos le corrieron Ahí iban a trabajar Se chocan En el aire Señores Como para decirle un secreto Al potro se iba a las orejas Se nos caía El ordenado Se decidió el paisano Salvio El Valentín Cabellón Quedo caracoleando En la vuelta Tiene fuerza Valentín Y bueno Y bueno Por allá Sigue prendido La venda De vuelta No quería No quería perder La jineteada Por nada Va a brindarle el aplauso Y le escapará Señores Y le escapará Señoras Al viejo El bolsito Y le atiende Los fierros Al tornillo Quien le fuerza Le echa El cantante Y bueno Y no pudo Andarle Compañero Pasado Tiene campana El ega arriba El ega arriba Señores Vamos Y ahí está Señores Hacienda Contrapele Allí El palenque Número 3 El ega arriba Que muestra Un potro De los abuelos Un potro De los abuelos El rey Con el gobierno Con el chistito Vamos Por acá No vamos Mira Con el trabajo Muento Me lo descarro Señores Campana Y se va a ser Con Pereira Del palenque Número 1 Allí vemos Señores Tratando Tratando De aflojar Un poquito El lomo De la tostada Vamos a ver Allí estamos Con casi todo pronto En el palenque Número 1 Sale y sale En cualquier momento Nada más Nada más Se va del palenque Número 1 Tiene todo pronto Señores Vamos Buri se va Ahí está Cruzó el revés Que lo colgó en el aire Allí salió a trabajar Señores La tostada Perfila Y cuerpo Y jinete Elita la batalla Señores No ve la afloja Que le va a ganar Para su padre Para toda la barra Y el aplauso fuerte ¿Dónde están las palmas Señores? Ahí va Ahí va señores El pichoncito El pichoncito De Luis Chervó Al galopo atendido Retrugiendo las palmas Para la palma De la palma Gracias La índole Ayúden Y nos vamos al palenque Número 2 Allí está todo pronto Ahora decidido Vamos Darwin Allí se va del palenque Número 2 Tiene todo pronto Vamos Paisano Vamos Allí con el rebenque arriba El hombre de nuevo Paisano Se va salió La tubiana Atropelló Los palenqueros Del palenque Número 3 Por allí Señores Unos saltos De pescuezo Extendido El animal Trabaja fuerte Con el rebenque Y echas los apaginadores Por allá El hombre del palenque Número 3 Se llama Matías Maglio Se va y se va Se va Matías Maglio El palenque número 3 Salió a trabajar por allí La escuela extendida El pingo Unos saltos Unos caderazos Los vacunos Unos quites de paletas Medio lento por allí Unos saltos arriba Con eso cumple la monta El jinete que salía del palenque Número 3 Matías Maglio La cintura Agua para los corrales Aquí nos mantiene el agua Para los corrales Emiliano Se va, se va Se va, se va El requece El comienza Vuelve la escurrugada Vamos Paisano Vamos Hacia terras Y la ronda Paisano Se encarga el animal Esto lo va por el aire Campana Para el jinete Que salía del uno Compañero pasado Campana es el hombre De patas largas Así es el palenque del medio Le prendió los fierros Al tostado Arranque con calder Vamos Paisano Vamos Caracol es la vuelta Al pingo Arrevenca y arrevenca Bien sentado señores Tiene campana Campana Y el fuerte aplauso Para Nazarena Compañero pasado Ahora si tiene campana Gasto Miña Gasto Miña señores Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gasto Miña Se va Se va Se va Ahí está Gastoncito Con el revenquito Para la de matar Le prendió los fierros A la atlacada Vamos Paisano Vamos Arrevenca y arrevenca Para arriba La esquina Que decoleja el pico Bien sentado el Paisano Y acá estamos Las artes Se tienen campana A ver En cumplida Pasador Se les inio Señores A salir a trabajar En un pico Que livianito Por allí Los trata de descalzar El pico Anda camorreándolo En el pescuejo Los pelea Los pelea Sigue peleando Hasta que lleguen Los amadrinadores Y bueno Y bueno Hay que brindarle Un fuerte aplauso No vamos Porque hay campana El palenque El probuz Se asegura El Paisano Por allí Allí está todo pronto El palenque 2 Está todo pronto Decíamos Alejandro Pinto Salió a pelearlo A dos manos Apuradito El pico Salía corcoviando Llegaron Vamos Jairo Vamos Jairo Vamos Sabemos Sabemos también Que entre uno De los hombres Viene a caballo Y arranca Con el caballo Me lo dejó Cerquita Vamos Vamos señores Con el flanco Allí es el palenque Número 2 Vamos Franquito Vamos Vamos Franquito Vamos Cruza el palenque Señores Ahí está Le prende Lo fierro Arranca El palenque Vuelve de vuelta Franco Con el de Benquita Y Mariano Tiene Campana Ahí le escogió Pasador Allí es el palenque Allí es el palenque Allí es el palenque Está de la panza Allí es el palenque Allí es el palenque Allí es el palenque Sintió lo más El violeta Salió a girar No pudo Lo pasó Los cuerpos a veces Ve la gente del interior Y aquellos que están De campaña Dentro En los establecimientos No tienen la costumbre De trasnochar Y esto De estar en esta fiesta No es tranochar Porque si no más Sino porque se quedaron A mirar la revancha De la copla Y el corpado Y la ruta La ruta se hace Se hace Complicada A veces Cuando el sueño Entra a pesar Alguno se quedará Y alguno tendrá Que cumplir horario Mañana Y no puede Tiene que volver Enseguida Estamos en el palenque Tres Vamos y vamos Que no se entretenga La categoría de clina Que iba ligerito Iba rápido La categoría de clina Nos queda Entramos en la reta final De esta categoría Como para terminar Cerrar la rueda En pelo Cerrar el festival Lo que tiene que ver Con espectáculos En el campo Y después Cada uno Dirán al baile Ya en el palenque Tres Cruzó Revenque El hombre de Florida Se va y se va El del palenque Número tres Salgo Señores El pago de los Acosta Viene este de allí Atropelló El potro Lo desvió Lo desvió Lo esquivó La tordilla Al potro del palenque Número dos El roscodista Corcoviando Quedaron Los apañadores Con el hombre De cerros colocados Lluve Rodríguez Se va y se va Ya tiene la campana Ya tiene la campana Señores Eduardo Benito Está en el palenque Número dos Arranca Arranca Lo que fue Este festival De revancha De copa Y corcovo Acá en la heroica Paisando Y ojalá 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 Vuelvamos El año próximo Nos vamos Nos vamos Con el Luciano El Luciano Pinto Allí señor El Luciano Pinto Es el hombre Al palenque Número tres Rampilla La buscando suerte Vamos Luciano Vamos Luciano Vamos Seguramente Lo va a esperar Allí en el terreno A la mano Y después Le va a echar Al revanque Vamos Luciano Vamos Al revanque Le cruzado Le pega Luciano Pinto Bien Cazamos La bandilla Le gana Señores Todas las tiras Tiene campana Faina cumplida Compañero Pasó Para este jinete Que ha viajado Unos cuantos kilómetros Juancito Olmedo Con el sueño También De meterse De ganar algún premio Y bueno Y salió Salió en la bayoneta Trabajando por arriba Se le cayó La valla Sando de salir de arriba Andá peleando Por allí Mirá que bárbaro Un esfuerzo Titánico De jinete Y a ver El aplauso Tiene campana Estamos entonces Con Pablo Egui Hombre De Durazno Allí está Cuego Rebeca Y se va Y se va señores Orejea El pingo Es conocedor También Orejeo Perdió El tiro De los corrales Salló trabajando El Pablo Egui Se amontona En el pescuezo Pero sigue firme Sin descalzarle La roseta El pingo Le tira Unas patadas Después Echa los apaginadores Quedan con el duranense Todos los años Levanta Fiesta de gineceada El primer domingo De tu día Nos vamos con Joaquín Rodríguez Salió para atrás El gaqueado Allí salió El gaqueado De cabeza arriba Corcovea Pero de cabeza arriba Extraño El cobo del animal Vale Tira los saltos Arriba Sin meter la cabeza Entre las manos Allá Están los apaginadores Queda con Joaquín Rodríguez Otra cosa Nos vamos Nos vamos Al panique Nombra uno Se va y se va Se va y se va Señores Es Juan Cruz Carballo Ahí está Señores En cualquier momento Hay campo De gineceada Vamos a ver Vamos a ver Entonces Tropilla el relincho Tropilla el relincho Es el hombre Que está sentado Entre los riñones En el club Es el Juan Cruz Carballo Ahí está Señores Ahí está El hombre De allá De los pagos Que tiene El departamento De Paisalud Vamos a ver Por qué De los riñones Es el pago Pero de allá De allá Se va Se va Y se va Se va Con Cruz Carballo Y arranca Con el gobierno Vamos Con Cruz Vamos Con razón Con la señora Bien Que alzamos Las horquillas Le van a dar El majo Pues bueno Y los bandanos Son propios Cabellón Y hablando De Cabellón Andan Andan por ahí También Es comúnmente Lo mismo Que están haciendo Ahora Pero Por allí Están trabajando Los muchachos Se entretiene Por supuesto Se para Un poco El festival Luego veremos A ver Qué pasa Tratan de asistir Lo veíamos En el Lo veíamos